Este año me he dado cuenta que odio la Navidad. No soporto el incesante alboroto y chillidos de los niños. ¡Un dinosaurio para mí! Aguantar a mis cuñados, ver cómo mi mujer se gasta todo el dinero, engordar como pavos. ¡Basta ya! Ha llegado el momento de poner a esto un poco de grit. Y he decidido, con una pizca de travesura y una sonrisa maliciosa, darle un giro a esta Navidad. ¡Oh, comillas! Soy yo. Bueno, lo habréis notado, ¿no? Estamos interpretando y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial navideño. Y es que ya sabéis que a mí me encanta la Navidad. Pero vamos a dar una sorpresa a nuestros hijos. Una me ha maquillado hace un ratito que hemos estado haciendo un directo en otra plataforma. Que no podemos decir por aquí. Seguramente vais a saber cuál es. Hola, YouTube. No os podéis encontrar como familukis barra baja o F. Bienvenidos a este nuevo vídeo con el Grinch. ¡Eras! ¡Familukis! ¡Hola, muñequita! ¡Odio la Navidad! Ya estamos listos para asustar a los niños. Voy a dar un susto a Carlitos, que se va a cagar. Carlitos, vamos a ir a buscar a Lua y la vamos a dar un susto. Vale. Vale. Yo me... ¿Qué hay atrás? ¡Aaah, tu madre! 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 Con una espada, lasas. ¡Aaah, tu madre! ¡Soy el Grinch! ¡Aaah! ¡Aaah, tu madre! Se te ha visto con la luz. ¿Cómo haces avergonzarse a tu hija que se le quite el espíritu navideña? Mira quién ha venido a buscarte Te voy a preguntar algo ¿Te gusta la Navidad? ¿Sí? Pues no te va a gustar nada Y hasta que no me digas que odias la Navidad no te voy a dejar de perseguir durante todo el día ¡Camina! Me debes 20.000 euros Soy el cobrador del frac ¿No te crees? Yo no puedo hacer los padres normales ¿No? ¿Son normales mejor que normal? Yo te digo ¿Por qué aparca ahí arriba? ¿Qué hace? Yo te digo Por ahí no huele a regalos de Navidad ¿Quién es? ¿Ana? Estos apestosos niños que vienen a la casa del Grinch Tal vez que esta Navidad voy a ir a tu casa a robarte todos los regalos ¿No? ¿Cómo que no? Pues tendrás que evitarlo Pues tendrás que evitarlo ¿Puedo párame la bolsa? Sí Vamos a ver Si hay cartas para Santa en casa de los vecinos Abre la puerta de tu casa ¡Varonilla! ¿Qué estás buscando? Niños con cartas de Santa Hola, Anastasia Estoy buscando tu carta A Santa Claus ¿Se ha hecho carta a Santa Claus? Sí, la ha hecho Pero ¿cómo la vas a encontrar? La voy a encontrar Y la voy a destruir Dame tu carta No Porque mi hermana Ana también ha hecho eso La carta Esto es del Mercadona 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 ¿Mocaito? ¿No? Yo, yo ¿Tú? ¡Esto es lo es mío! Te voy a destruir De Mercadona no compréis las cebollas Es dulce Me va a hacer llorar Ana es de las mías Me va a ayudar a destruir todos los regalos de los niños ¡Esto está rabia! Y el tuyo también Porque te va a vestir las 24 horas No ¿Sí? No ¿Sí? ¿Tú harías? Me voy a colar ¿Cuánto menos te lo esperes? ¡Te llamo a Grim! Me lleva a esta niña ¡Me lleva a esta niña! ¡Y para que no pida regalos a Santa! ¡Adiós! ¿Qué te vas a destruir la Navidad? ¡Sí! ¡La voy a destruir! ¡No! ¿Cómo que no? ¿No te apostarás Tus regalos de Navidad? Pues yo no te voy a enseñar la carta ¿No? ¡No! ¿Sabes lo que no vas a hacer? Decorar la casa de los familukis Porque te voy a encerrar ¡Max! ¡Mi ayudante! ¿Me vas a ayudar? Claro que sí Primero las pulgas ¡No te muevas! ¡Que voy a por una cebolla! ¡Ay, que decida, eh, Max! ¡Vigila! ¡Anastasia! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Vigila, Anastasia! ¡Vamos a decorar! ¡No, está de bien! ¿Dónde? ¡Es verdad, Anastasia! ¡Algerincha existe! ¡Venga, chicos! ¡Ahora que está distraído! ¡Vamos! ¡Vamos con las cosas de Navidad! ¡Vamos con las cosas de Navidad! ¡Sí! ¡Porque es todo esto! ¡Vamos con las cosas de Navidad! ¡Vamos con las cosas! ¡Ahora que estáis! ¡Y el otro espejo! pero este de la vida son más chulis no coloques eso siempre se lo hicieron odio la navidad odio la navidad a esta pega fuerte pues sabéis una cosa que mientras intentáis detenerme no estáis decorando vamos a decorar venga venga vamos a aprovechar a ver a ver que más hay por aquí este año vamos a decorar el bus aunque no esté terminado nos hace ilusión vamos a hacer una cajita con cositas para el bus mirad chicos niño lo tenemos de acogida y lo tenemos de acogida para que alguien lo adopte tú no, la tía te han adoptado guapa es muy bueno mi niño que no te escapes es igualito que niño soy igualito que este tengo los mismos colores y la misma raya en medio ¿Mars? ¿Mars? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hacen esos horribles cachorros? no busques casa ¿por qué no lo vas a encontrar? no llaméis al teléfono que han puesto los familuquis en la descripción de este vídeo porque este perro es horrible deja de colocar menos mal que a estos adolescentes se les va a ser se les está escapando el espíritu navideño y yo soy feliz ¿en serio esto representa a tu navidad? me encanta que los flores se van bien calcetín de Joel fuera calcetín de Aloa fuera calcetín de Papiluki fuera calcetín de Carlita fuera que no me quites los calcetines que vas a cobrar como tengo hijos tan increíbles confesito voy a acabar con la navidad hola hola vamos a echar aquí una a ti te gusta la navidad? sí pues voy a acabar con ella me llevan los niños para acabar con la navidad me llevan los niños para acabar con la navidad otro ayudante de Papá Noel no voy a consentir que Oliver decore una sola cosa de navidad ¿sabes qué? no que te he roto la bola de ahí del pompón ¿por qué? porque soy el Grinch y lo rompo todo hombre para acabar con el espíritu navideño sí que te voy a encerrar que te voy a encerrar navidad para ti navidad no me contagies con el espíritu navideño no estoy dispuesto a pasar por esto no me da la alergia dejadme en paz dejadme no esto es como la cristanita para Superman no soporto los villancicos ni a las familias en navidad ¡qué horror! no hay cosa que más odie que la navidad odio a los villancicos odio a los niños cantando y pidiéndole a guinarlo odio a los vídeos de la navidad sobre todo los de los familiares así que ahora voy a arruinar la navidad a todos los niños que estáis ahí detrás si alguien no me lo impide lo que más me gusta de la antinavidad es comer cebollas niños os recomiendo ir a todos ahora mismo a comer cebollas están riquísimas ¡manjá! ¡chicos! la navidad es lo peor ¡no! ¡sí! papá noel es un abuelo rechoncho y gruñón no, gruñón eres tú y no os quiere a los niños tenéis que veniros con el Grinch vamos vente con el Grinch ¡vamos niños! el caramelo es malo para la salud ¡azúcar! hay que comer verduras y cebollas ¡no! ¡mira! ¡qué asco! ¡vamos! ¡vamos! Oliver voy a tener que convencerte de una cosa y es algo que se te da muy bien tienes que hacer muchas travesuras antes de que acabe la navidad ¿vale? bien yo soy papá noel no te traerá regalos ¡no! no he dicho nada podemos ir al Polo Norte y robarle los regalos ¡no! ¡sí! ¡no! y así dejamos a todos los niños sin regalos y todos los regalos para ti ¡no! ¿cómo que no? ¡no! ¿por qué no? ¡dame una razón de peso! ¡por qué no! ¿cuántos años va a durar este árbol? ¡el árbol! ¡el árbol! ¡el árbol! Oliver ¿cuántos años estamos poniendo este árbol? se ha durado un montón nunca me ha durado un árbol tanto ¿por qué huele a cebolla todo el rato? después de un año entero mira lo que les he robado a los familukis su nuevo libro de la vida en familia se vive mejor ¡eh! ¡devuélveme eso! ese libro no podréis comprarlo niño voy a ir a Amazon a robar todos los libros de los familukis así que si no queréis quedar sin él ya estáis pidiendo uno ¡dámelo! si es un libro de pintar y explorar tu creatividad es el peor regalo del mundo ¡no! sí, además con frases para la familia no me gustan las familias en Navidad ¡mejor no! jamás pidáis a papá Noel ni a los reyes magos el libro de los familukis la vida en familia se vive mejor ¡nunca jamás! ¡no! estoy esperando a que terminen ¿qué dices? para robárselo ¿qué han dicho? ¿yo? ¿nada? creo que voy a robarles el árbol sí, vamos a robarles el árbol eso tiene que ir, ¿no? ¡no! ¡no! no! ¡no! ¡Esta es pura fría y huele a culo de monos! ¡No! ¡Qué broma! ¡Por fin vamos a ponerlo en el árbol! ¡Por fin vamos a ponerlo! ¡Hay que encender el árbol de Navidad! ¿Apagamos luces? ¡Sí! ¡Apagamos luces! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Diez! ¡No ha pasado! ¡Diez! ¡No ha pasado! ¡Qué colocadito está todo! ¿Sabéis qué? Voy a probar a ser... ¡Youtuber TikToker! ¡Streamer! ¡Gracias Andrés! ¡Rosa! No quiero rosas de gente que le guste la Navidad. ¿Te gusta la Navidad? Porque si no, no quiero tu rosa. A mi Luquis he conseguido escaparme del sótano. ¡Adiós! Y ahora estoy aquí robando el Tik Tok a los Mami Luquis. ¡Adiós Navidad! ¿Romáis la Navidad? Pues yo... ¡Adiós la Navidad! Están los niños ya durmiendo. Carlos ha hecho su directo. Tenemos la decoración puesta. Pero ¿sabéis qué, Carlos? ¿Qué? Nos falta la otra casa. El bus. ¿Queréis que lo decoremos? Hombre, apoyarlo con muchos likes. Familias, os dejamos un montón de contenido interesante por aquí navideño para que podáis seguir con la diversión. Y si no te has suscrito a nuestro canal, pues te animamos a suscribirte aquí y formar parte de los dos millones de Fabi Luquis que formamos ya parte del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos queremos! ¡Con la mano que voy! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!